¿Qué pasa chicos? Espero que estén muy bien Sí, tranquilos, soy consciente Ahora mismo, en el momento en el que estén viendo este video Probablemente el Call of Duty Mobile ya se haya actualizado Ya hayamos tenido nueva temporada y nueva arma Y ahora mismo probablemente tengas la duda de por qué este video Y no mi reacción al pase de batalla Pues básicamente porque en este preciso momento que estés viendo el video Probablemente ahora mismo esté en un nave llegando al aeropuerto Y es que básicamente me salieron unas diligencias que me han tenido fuera estos días Y justamente mi vuelo era exactamente el mismo día que se actualizaba el juego Te cagas Tranquilos que en unos dos días más o menos ya tendrán mi reacción al pase de batalla Y por supuesto mi review alarma Así que estar súper pendientes al canal Y es que el día de hoy, después de prácticamente ya un mes de haberse lanzado el Call of Duty Warzone Mobile Las cosas están bastante claras Call of Duty Warzone Mobile ha sido un completo y rotundo fracaso A comparación del Call of Duty Mobile No solamente en número de descargas No solamente en retención de jugadores Sino que también en cantidad de ingresos que representan para Activision Y a ver, no sé tú, pero para mí completamente merecido Por muy buena base o potencial que pueda tener Warzone Mobile Si sacaste un producto tan tremendamente mediocre Este es el resultado que te mereces a Activision Pero no puedo evitar pensar, si lo comparamos directamente con el Call of Duty Mobile ¿Qué son los factores principales por los cuales causaron de que el Call of Duty Mobile sea uno de los éxitos más grandes que ha tenido Activision nunca? Versus el Warzone Mobile, uno de los fracasos más grandes que ha tenido Activision nunca Vamos con ello El primer punto clarísimo que nos puede ayudar para entender el por qué el Call of Duty Mobile fue un éxito y el Warzone Mobile no Sería su base Call of Duty Warzone Mobile, la base, la esencia de este juego Nos encontramos el Call of Duty Modern Warfare 2 del 2022 Modern Warfare 3 2023 Warzone y Modern Warfare 1 2019 Más que todo basamos esta nueva era de Call of Duty fue cuando decidieron hacer el cambio del motor gráfico Y que si bien estos juegos gráficamente descartando todos los bugs y errores que nos han entregado en PC se ven relativamente bien Al final por mejor motor gráfico que sea, si tu base no es entretenida no vas a retener jugadores La nueva trilogía de los Modern Warfare han sido una cantidad de juegos que realmente no ha captado del todo a la comunidad Juegos con unos diseños de mapas que son pésimos Sino que también haber liquidado los multijugadores de estos juegos con uno de los skill based matchmaking más duros que han metido nunca Pues por supuesto esto no puede ser comparable con la base del Call of Duty Mobile Y es que la base que caracteriza al Call of Duty Mobile el punto de partida donde ellos iniciaron ha sido el Call of Duty Black Ops 2 Para muchos incluyéndome el mejor Call of Duty de la historia Y por supuesto una de las épocas doradas por no decir la mayor época dorada que ha visto esta saga Teniendo como padre desarrolladora a Treyarch Sabiendo que esta gente por diseño de mapas por lo general la mayoría del tiempo han sido brutales Y con un multijugador que por lo general es mucho más divertido Básicamente porque no te liquida con un skill based matchmaking Te permite progresar como jugador Y que le entrega a los jugadores algo que a Activision le tiene pánico Diversión Nuestro segundo punto por el cual Call of Duty Mobile fue un éxito y Warzone Mobile no ha sido sin lugar a dudas y de esperarse la optimización Para nadie es un secreto de que el Call of Duty Warzone Mobile ha sido uno de los juegos más rotos de la historia No solamente en móviles sino también en la industria de los videojuegos como tal Teniendo bugs, crasheos, fallos de FPS, fallos gráficos, sobrecalentamientos a tal punto que daña los dispositivos de sus usuarios Y que sin lugar a dudas ha sido un completo insulto a toda su comunidad el haber lanzado un juego tan mal hecho Que por su contraparte tenemos al Call of Duty Mobile Un juego que si salió optimizado Y que de hecho algo que me dio bastante rabia es que personas o incluso hasta creadores de contenidos Trataban de excusar por así decirlo a Activision diciendo que el Call of Duty Mobile salió igual A mi se me caería la cara de vergüenza decir una mentira así de flagrante Y que mejor prueba, saben que este canal estuvo desde el día 1 que se lanzó el Call of Duty Mobile Vamos a ver mi primera partida en el juego Mi primer gameplay del Call of Duty Mobile le quité el sonido básicamente pues porque como yo hablo de fondo No quiero que nuestras voces se solapen y se confundan ustedes Pero como pueden ver gráficamente la diferencia es ridículamente abismal El juego se ve bastante bien, que guapo por cierto era el antiguo motor gráfico eh Y de la misma manera mira los modelados de las armas, mira la optimización del juego El juego no me está dando crasheos, gráficamente no se ve terrible, no me da bajones de FPS Todo va como tiene que ir de salida Y saben que es lo peor, que más adelante subí a medios los gráficos del juego Por lo cual los videos que les traía estaban en calidad gráfica media Y yo grababa con el propio móvil, o sea jugaba y grababa Y saben con que móvil era? Redmi 7, un móvil de gama baja 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento interno Y el juego me iba así de bien Incluso para jugar y grabar Insisto que eso es el doble de requerimiento para procesador para que lo corra Hay que ser mentiroso para decir que el Code Mobile salió como el Warzone Mobile Nuestro tercer punto básicamente será uno muy claro Que será en cuanto a las actualizaciones y las temáticas de las temporadas Y que si bien no llevamos un año con el Call of Duty Warzone Mobile Pero como su base es las de los Modern Warfare actuales Y yo he jugado los Modern Warfare actuales Sus temporadas créanme que no son para nada, para nada llamativas Mientras que en el Call of Duty Mobile hemos tenido temporadas del salvaje oeste Temporadas del espacio, temporadas Black Gold, temporadas militares, temporadas de fantasía, etc Vamos, todo tipo para darle variedad Aquí en el Call of Duty Warzone Mobile solo se van a centrar en darnos skins randoms Y de la misma manera esto se va a ver principalmente afectado es en la cadencia de actualización de las temporadas Porque si ya de por si en este mismo momento Code Mobile se ha actualizado Y nos han traído nuevo pase de batalla, skins gratuitas Nos reinician el modo Ranked y también nos dan una nueva arma y un nuevo accesorio En el Warzone Mobile las temporadas por así decirlo, así de potentes Van a ser más o menos cada dos meses Entonces mientras Code Mobile te lo da cada mes Tienes que esperar dos meses enteros para que te dé una medio medio temporada el Call of Duty Warzone Mobile Y como digo, sin ambientar el juego, sin ponerte nuevos mapas o algo por el estilo En temática que si salvaje o este o algo por el estilo Así que otro punto merecidísimamente ganador el Call of Duty Mobile Los gráficos sin duda ha sido otra de las cosas que más se ha quejado la comunidad respecto a este Warzone Mobile Y es que como puede ser que un juego todavía más nuevo que un juego con un motor gráfico diferente Se vea muchísimo peor que el Call of Duty Mobile Lo que están viendo ahora mismo probablemente son gráficos en mínimo del Call of Duty Warzone Mobile Y estos son los gráficos mínimos del Call of Duty Mobile Más allá de la fluidez que estarán viendo en pantalla También la calidad gráfica ¿Cómo es que se puede ver tan mal el Warzone Mobile? Todo está completamente borroso, granulado Enemigos que a duras penas puedes ver a medianas distancias Versus Call of Duty Mobile que definitivamente se ve todo mucho más nítido Puedes distinguir mejor a los enemigos Las armas tienen un modelado mucho mejor Y que a ver, si llegaran a optimizar al menos un poquito mejor el Warzone Mobile Podría verse suficientemente bien el juego Pero para nada, incluso seguidores del canal que tienen los teléfonos más caros que existen Ahora mismo me dicen que en los gráficos más altos el juego se ve decente Nuevamente otro insulto a la comunidad Un juego que se ve así de mal Y por último este es otro punto que muy pocas personas lo han tomado muy en cuenta Pero definitivamente creo que es algo de mencionar que es el armero De primeras les digo que el armero del Call of Duty Mobile es aplastantemente mejor que el armero del Warzone Mobile Partemos de la base de que el armero del Warzone Mobile tiene demasiado accesorio de relleno Accesorio basura Y que si bien Call of Duty Mobile también tiene accesorios basuras No en tanta cantidad Una de las cosas más molestas que contamos con el armero del Warzone Mobile Es que obtuvimos de nuevo una de las peores cosas que han tenido los armeros de estos juegos Es que te indican las cosas que se mejoran por ponerle un accesorio por medio de barritas o de iconitos Obviamente ni te enteras porque no puedes ser completamente preciso en las cosas que quieres mejorar en tu arma Todo esto a comparación del Call of Duty Mobile Que el armero nos otorga porcentajes exactos de cada cosa que se le mejora y empeora al arma Y si esto no te basta al momento de finalizar tu clase Te da una opción para ver absolutamente que tanto se le ha mejorado en general al arma Y que se le ha empeorado en general Todo nuevamente con porcentajes para tener siempre la máxima precisión y claridez A la hora de crear una clase Y que los jugadores puedan saber perfectamente en que están poniendo sus accesorios A comparación del Call of Duty Warzone Mobile Que por mucho que le puedas poner La verdad es más tedioso, menos intuitivo Vamos, todo de la peor manera posible Y eso que ni siquiera te menciono que en el Warzone Mobile Ni siquiera tenemos un campo de tiro Sabes, en el Call of Duty Mobile si nos podemos meter en un campo de tiro Pues para testear las armas Donde nos dan todos los lujos y detalles que podamos tener Para saber al máximo como rinde el arma Versus en el Warzone Mobile Que no tenemos campo de tiro para practicar y testear el arma Y ni siquiera te indica el impacto de las balas O sea, la verdad es que es muy muy malo ese armero Así que gente, estos para mi serían 5 principales puntos Los cuales han indicado el porqué el Warzone Mobile Ha sido un fracaso por completo Y se ha estrellado en su lanzamiento Ahora me encantaría saber sus opiniones en los comentarios Para ustedes, cuáles son también motivos adicionales Los cuales creen que han hecho que el Warzone Mobile Se haya estrellado tan estrepitosamente Y porque el Call of Duty Mobile Si fue superior y lo logró conseguir De manera más exitosa Los estaré leyendo en los comentarios Les mando un fuerte abrazo Estar atentos porque apenas llegué Subiré por supuesto mi reacción al pase de batalla Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao Subiré por supuesto mi reacción al pase de batalla